El 2 de marzo de 2015, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Shoah, encabezó junto con el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, la reunión interestatal de grupos de coordinación Veracruz-Tamaulipas, donde se evaluaron las acciones y operativos conjuntos para reforzar las estrategias de seguridad en la zona limitro. Durante la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la primera zona naval en Ciudad Madero, Tamaulipas, los gobernadores y los mandos navales y militares determinaron trabajar coordinadamente para erradicar la delincuencia y criminalidad de estos estados.